bienvenidos a todos a nuestro canal raiza te inspira como están mis amores bienvenidos a este nuestro canal hoy les quería compartir un pequeño tip de cómo mantener nuestras cocinas de vitrocerámica así es como lo realizo yo y me ha funcionado espero que les guste bueno chicas lo primero que utilizo es un limpiador antigrase se lo rocío por toda la superficie lo dejo actuar durante 5 minutos bueno chicas después con esta esponjita y un poquito de jabón le vamos a pasar a la cocina esto me gusta quitarse así se limpia mejor luego de eso le vamos a pasar un tratito para humed para quitar todo el jabón y el antiguo bueno mis amores aquí tengo una mezcla preparada con bicarbonato y vinagre la regamos con este cepillito esto es super efectivo mi chica para quitar la grasa y cualquier mancha que tenga y le da brillo a su cocina de vitrocerámica la pasamos por todo por toda la cocina y así la dejamos actuar durante 5 minutos bueno mis amores ya que han pasado los 5 minutos yo voy a agarrar esta herramienta que es una espátula y le vamos a pasar como se ha quitado la mancha que tenía solo con bicarbonato y vinagre para que vean que con dos productos totalmente naturales podemos limpiar nuestra vitrocerámica miren como le arranca el sucio, la grasa entonces le vamos a pasar un trapito para quitar todo el excedente de bicarbonato y bueno mis amores así es como nos queda aquí tenía una mancha y fíjese que se la quitó los ingredientes naturales son muy buenos y el vinagre es excelente espero que les haya gustado este video se suscriban, le den un like y lo compartan besos para todos nos vemos en el próximo video bye